Buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido un excelente martes, un martes productivo lleno de mil bendiciones Eso es lo que les deseamos a todos desde aquí, desde nuestro canal de Cómo Jugar Domingo en Parejas Ya somos 350 suscriptores, señores, 350 personas que nos apoyan a nosotros en este canal Muchas gracias, hemos recibido mucha aceptación de Dominicana, de Puerto Rico, Panamá, España, Portugal, Estados Unidos Holanda, tenemos muy buena aceptación en el canal De verdad, muchísimas gracias, estamos muy pero muy agradecidos Tenemos una promesa con todos ustedes, cuando lleguemos a tener el canal monetizado Que son mil suscriptores, vamos a lograr trabajar en base a torneos con premios, camisetas de canal También vamos a dar dominos de aluminio, el dominio profesional que tenemos preparado para los premios Pesa 2.8 kilogramos Así que no olvides suscribirse, ayudarnos con un clic Que se pueda suscribir o darle me gusta, compartir También esto, comentar cualquier promoción que tengas Cualquier información que tengas para la comunidad de Dominio en Parejas Estamos abiertos a difundir todas esas informaciones Que nos permitan a nosotros disfrutar de este bonito juego como es el Dominio en Parejas Bueno señores, el día de ayer estuvimos participando en un grupo por Whatsapp Sobre una clasificación para el torneo de Valladopar Como todos pueden saber, nosotros estamos haciéndole publicidad a la Fundación Full Dominio Colombia Con referente al torneo de Valladopar Que se va a realizar en el mes de junio Y el día de ayer participamos en una dinámica que realizaron para obtener descuentos Y de 16 parejas logramos entrar dentro de las personas clasificadas Para obtener ese descuento O sea que lo más seguro es que vayamos a estar muy cerca de poder asistir a este torneo Y obviamente aquí en su canal de Dominio en Parejas Vamos a tratar de transmitir lo que podamos dar Algunas imágenes de lo que se pueda realizar en la ciudad de Valladopar, Colombia Que es la tierra donde nace el vallenato señores A todos aquellos que les gusta el vallenato Sin más que hacer referencia Vamos a darle inicio a la jugada del día de hoy ¿Verdad que sí? Son jugadas que nosotros hacemos como práctica Para poder ir practicando Ya que por motivos pandémicos no podemos estar bienaventurándonos en la calle Pero bueno, vamos a continuar Se realiza el sorteo de rutina Y arrancan el equipo contrario También queríamos, ahorita que recuerdo Vamos a estar publicando mañaneros ¿Verdad? Los mañaneros son videos cortos Que vamos a estar publicando diariamente Esperamos que nuestros equipos den para publicar diariamente Jugadas cortas o curiosidades Que nos van saliendo en las partidas Para poder tener a la comunidad de Domino Entretenida con nuestro contenido Entonces, bueno, vamos a continuar Salen ellos Ah, ok, otra cosa que se me olvidaba Aquí arriba, en el lado derecho Aquí superior Les dejo el torneo El video alusivo al torneo de Valledupar Si no lo has visto, si eres nuevo en el canal Entra a mí en este video Este video te va a colocar en perspectiva De lo que es el torneo que se va a realizar en Valledupar Lo que son premiaciones y dinámicas que iremos realizando Para toda la comunidad de Domino en parejas Vamos a ver con qué nos sorprende el Domino el día de hoy Tenemos 14 Tenemos 12, 14 19, 20, 30, 37, 45 puntos en mano Déjenme rectificar 12, 22, 24, 16 30, 37 45 puntos tenemos en mano Vamos a dar inicio Tenemos para golpear con 3 y 4 en falla O golpear con 3 y 1 No podemos arrancar con la primera ficha en falla Porque la pastilla está comenzando Y está muy difícil para ponernos con esos riesgos La idea es que comencemos fuerte Vamos a golpear con 3 y 1 Se acuerda rápido con W1 Mi compañero Arroja el primer 2 Y yo tengo W2 Me acuerdo tranquilamente con mi W2 Le da en el blanco Mi compañero repite el 1 Se viene el primer 4 que yo voy a golpear Con 4 y 3 rápido Ya no llevo más Se viene el primer 6 Golpearon el blanco con blanco 6 Repite en el 4 Podemos dar el 5 O podemos dar el 2 Vamos a golpear el 2 ¿Verdad? Cabeza Cabeza con creo que 2 y 5 ¿Sí? No trancó No trancó señores No podemos dar el blanco Porque mi compañero lo golpeó Pero sí podemos dar el 1 Que es 1, 6 Para ver si logramos hacer Que a mi compañero le llegue ese 6 No Efectivamente se trancó la mano Perdimos Nos contaron 34 puntos Estábamos altos Pero bueno Así fue como se arrancó la mano Y continuemos Esperemos a ver Cómo podemos levantar esta mano No me salen dobles Tengo blancos 1 No tengo 12 Tengo falla de 12 Tengo trío de 1 Y trío de 6 Vamos a salir con 6 y 1 Perdón Hubiera salido con 6 y 3 Lo que pasa es que no me di cuenta De la tercera de 3 Se vino el primer 3 Nos dieron el 2 Piensa se cuesta Vamos a seguir con el 3 Ya que tenemos la mayoría de 13 Se cuesta Mi compañero sin pensar Sin pensar Se acostó con doble 2 Rápido Para que sí Vamos a golpear con 6 y 5 Ya no llevamos más 6 El 4 Doble 4 También sin pensar O sea que ya sabemos Que no tiene ni 4 Ni tiene 12 Vamos a repetir este 5 Para ver cómo vamos Desenvolviéndonos También se acostó con doble 1 rápido O sea se acostó con doble 4 Con doble 2 Y con doble 1 rápido Quiere decir que puede tener doble blanco también Puede tener que se yo Doble 5 También lo puede tener Vamos a ver cómo podemos sacar ese 5 Con el blanco no Porque es la fresca Vamos a repetir el 4 El 4 ya está jugado Repite en el 2 El compañero da el blanco Se viene otra vez el 4 Yo paso Supongo que mi compañero Tampoco lleva 4 Pero perdimos la mano Damos el blanco Venemos a ver No No tenía doble 5 Pero sí tenía doble blanco Sí le logramos detectar esa pincha Le logramos detectar El doble blanco al compañero Vamos a continuar No tenía doble 5 Pero sí le logramos detectar El doble blanco Vamos a seguir Vamos saliendo 42 a 0 Esperamos salirle al paso Esperamos salirle al paso En esta partida Dale 2 Mi compañero al primer 2 Y yo Tengo 12 Tengo trigo de 12 Ahora bien Yo puedo dar 1 blanco O puedo golpear el 3 con 3 y 6 Vamos a golpear el 3 con 3 y 6 Buscando seguidos Y mostrando el 6 a mi compañero Mi compañero del 5 Piensa Golpea Yo no puedo escoger más ese 6 Tengo que acostarme Rápidamente Cuadran a 1 Mi compañero golpea por un lado Este golpea por el otro Podemos volver a golpear con 4 y 2 Porque estamos encabezados Para que sepa que esa es mi corrida 4 y 2 Muy bien No da 2 y 6 Da el 3 Si repetimos el blanco Vamos a ver 6 y 4 sin pensar Doble 4 Yo no llevo Cuadran a 4 Mi compañero da el blanco Se vino al 5 Es muy probable Es muy probable que mi compañero Lleve allá El 2 de 5 Muy probable Entonces Si yo me puesto con doble blanco Me van a trancar la mano con blanco 5 Porque blanco 5 está de este lado Eso en el caso de que De que mi compañero tenga 2 de 5 También faltan otros 5 Falta 6 y 5 Pero mi compañero Esto Cuando golpeó el 6 Con 6 y 4 Si mal no me recuerdo Uno golpeó rápido Entonces no creo que tenga 5 y 5 Pero si creo que tenga Doble 5 Me falta 5 blanco Ya 5 y 1 está jugado 5 lo tengo yo 5 y 3 está jugado 5 y 4 está jugado Y 6 y 5 Vamos a sacar un 5 para allá Vamos a repetir el 2 Pasaron Ah mi compañero tenía blanco 5 Fenomenal Muy bien Agarramos buenos puntos Mi compañero tenía un 5 Pero yo no pensé que tuviera blanco 5 29 a 42 Continuamos La partida Se está poniendo buena Doble 5 Yo tengo 5 3 Con un 3 más Y 5 1 Con uno más Tenemos un doble 6 Muy malo Tenemos un doble 4 Muy malo Pero bueno Vamos a arrancar Con nuestra ficha más alta 5 3 Piensa Golpea con el blanco Mi compañero Piensa Y cuadra A 3 Si viene con el primer 1 Yo voy a repetir el 5 Mi compañero Si yo tengo un juego malo Es muy probable Que mi compañero Tenga un juego bueno El 2 Otra vez a 3 Siempre hay que cuadrar Para atacar Para presionar Repite el 6 Muy bien Cuadra 6 Yo pienso Me he puesto un doble blanco Pedale el 1 Mi compañero Mi compañero Repite el blanco Que es la sierra Y esta sierra A mi me gusta Señores Vamos a cerrar Muy bien 24 por 26 La ganamos Por la mínima Pero me gustaba Porque yo no Miré al mío Pensando mucho En el 5 Vamos a continuar Vamos 55 por 42 Se sigue poniendo Bien buena la partida Y salen los contrarios Doble 5 Yo tengo 5 y 2 En tercera Vamos a arrancar Con el 2 Muy bien El 1 Piensa Se acuesta Si preso Y se acostó Podemos cuadrarle A esa ficha Pero Pero Resulta que Vamos a dejar Ese blanco Para repetir El 2 En última instancia Vamos a arrancar Aquí con un 1 6 Para ir botando Las fichas altas Golpean el blanco Con blanco 3 Y repiten el blanco Muy bien Si repiten el blanco Yo voy a repetir El 2 Golpearon el blanco Ya sabemos Donde está Doble blanco Ya tenemos Identificado El doble blanco Muy bien Nos ajustamos Aquí con doble 4 Para salir de esas fichas Se dieron el blanco El salidor No importa Vamos a repetir El 6 Aquí Piensa Me da el 3 Pasó Yo ahora sí Tengo que dar El último 2 Que queda Que hace Se acuesta Viene el 4 Revientan con el 6 Yo paso Paso Y gana Mi compañero Con 6 5 Bueno Nos defendimos Muy bien En esta mano Muy bien Vamos a continuar 21 a 76 Señores Hoy martes Muy buenas noches Esperamos que haya tenido Un día excelente Excelente Continuamos En este Maravilloso Juego Que es el Luminó En pareja Me toca salir a mí Tengo Tercia de 4 Perdón Tengo Cuarta de 4 Tengo doble 1 En falla Cuatro blanco Blanco 5 Tenemos blanco 1 12 12 13 4 5 6 Bueno señores Esta jugada Que Que voy a hacer Ahorita La noche De ayer Nos clasificó Nos clasificó Nosotros íbamos Perdiendo la partida 87 A 49 Me tocaba salir a mí No llevaba doble Solamente llevaba Un solo doble Que era doble blanco Con ser de eso Salí con ese doble Blanco en pelo Como decíamos aquí Los mexicanos Nos avisaron Que se le dice Encuerado Allá en México Se le dice Encuerado En Dominicana Nos dijeron Que Y en Puerto Rico Nos dijeron Que salir con fallas Salir en fallas Son muchos términos Que nosotros tratamos De ir conociendo Para poder Explicarnos mejor Con la comunidad Internacional Pero Aquí vamos Ayer yo salí así Como voy a salir ahorita Voy a salir con doble Uno en pelo El requisito Para poder salir en pelo Es tener una mano baja ¿Cierto? Y no tener fallas No tener fallas ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 10 14 23 26 36 42 puntos Tengo 42 puntos No tengo dobles Vamos a salir a ver Cómo nos va Trabajando el juego El primer 2 Piensa Y se viene con el primer 3 Cuadra de 1 Yo paso Dan el blanco Mi compañero repite el 3 Vuelven y golpean El 3 Con Vuelven y golpean El blanco Con blanco 3 Y vuelve Mi compañero golpea El blanco Con blanco 3 Y el contrario Golpea el 3 Con 3 Y 5 Tenemos Cuarteta 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 De 4 Para jugar Vamos a dar El 4 Le viene el primer 6 Mi compañero se acuesta Imagino que le van a cuadrar aquí a 1 No cuadraron a 6 Vamos a entrar con los 13 Ahora Repite en el blanco Mi compañero se acuesta Este se acuesta Vamos a dar otra vez el 4 Para allá Que se viene Pensó Se acuesto Tenemos todos los 4 Vamos a cuadrar a 4 Entonces Pasó 4 y 1 Que es la salida Se vino el 5 Ahora ha sido Y el blanco Para allá Le dieron el 2 a mi compañero Y mi compañero ganó con doble 2 Y mire lo que contamos Señores Para que ustedes se den cuenta Como este peligrosa Esta salida Peligrosísima Salir en velo Bajito Es una mano Que agar Mire Y agarramos 36 puntos En la jugada del día de ayer En la jugada del día de ayer Agarramos 53 puntos Con esta salida Que hice yo con doble blanco Y ahorita Como se pueden dar cuenta Ahora Agarramos 36 puntos Bastantes puntos Los dejamos en el terreno Señores 112 a 42 Tremenda salida Con el doble 1 en velo Es una jugada Muy buena Muy buena Les recomiendo Que si van a aplicar esta jugada Se la notifiquen A su compañero Antes Mire Si yo salgo con un doble En velo Es porque no tengo falla Y estoy bajito Puedes acompañarle también Esta salida Con Una buena pensada Salida en velo Muy importante Una buena pensada Para que sepa Que con la que vas a salir No llegas Vamos a analizar aquí La ronda De cuantos unos tenía El contra el cambio Vamos a analizar un momento Al yo salir con doble 1 Doble 1 Nosotros tenemos Uno no más Que es 1 a 4 Y ellos Tienen 5 a 1 5 a 1 Pero con ser de eso No salió muy bien la jugada Ni contamos 40 a 2 Bueno señores Hasta el día De hoy En el video Nos vemos mañana Mil bendiciones Se me cuidan No olviden suscribirse Hasta mañana Miercudes Chao Chao Si no olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse